Ok mami, aquí llega Caico para enseñarte a bailar esta cumbia reggaeton Así que, úsalo, úsalo Angie Porque no vienes a entregarte, déjame yo pueda tocarte Porque no vienes a entregarte, déjame yo pueda tocarte Y si seguimos una vez más, Máximo Cunguiros está pa' llamar Máximo Cunguiros está pa' llamar En la cola de aquella, la bicho baila, ella movía la cola de aquí para allá La bebé seguro te va a gustar, ella la baila sabrosa y te ve tan sexual Deja mi nena que pueda tocarte, sentirte a mi lado y conmigo quedarte Deja mi nena que pueda tocarte, sentirte a mi lado y conmigo quedarte Sentirte a mi lado y conmigo quedarte Sentirte a mi lado y conmigo quedarte Y si seguimos una vez más, Máximo Cunguiros está pa' llamar Máximo Cunguiros está pa' llamar En la cola de aquella, la bicho baila, ella movía la cola de aquí para allá La bebé seguro te va a gustar, ella la baila sabrosa y te ve tan sexual Deja mi nena que pueda tocarte, sentirte a mi lado y conmigo quedarte Deja mi nena que pueda tocarte, sentirte a mi lado y conmigo quedarte 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 Cumbia reggaetó, cumbia reggaetó Se, sec, sí te baila, baila aquí Andi, hijo de la loco, está canasta brisa Se, se, uh, uh, pa' que te eduque Cumbia reggaetó, cumbia reggaetó ¡Oh ha!